Es la segunda vez que salimos a bailar antes de que nos conocemos. Es que el baile no es muy fuerte, mi amor. Sí, yo sé, por eso que te agradezco mucho que me hayas traído. En cambio, a ti te fascina, ¿no? Sí, me encanta, pero lo que más me gusta es bailar con ti. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando nos conocimos recién y yo te perseguía? Hiciste a ti. ¿Qué te notas? Sí. Siempre me han gustado los hombres. No sé por qué. Pero, sin compromisos. Cuando nosotros nos conocimos, tú me dijiste que tu separación era cuestión de meses. Bueno, todo fue por culpa de Loreto, no por culpa de... ¿Y ahora? Ahora todo va a ser distinto. Ya falta poco. ¿Y? ¿Te gusta el lugar? Sí. Nos quedamos aquí, nos tomamos un chayito, bailamos un rato. Bueno. Ya, ya, ya. Ya vamos a tomarnos un trago. Sí, vamos a tomarnos un trago. Estoy agotado. Ha sido un día muy, muy cansado. Tenemos que hacer un brindis por esta noche. Hola, muy bien. Sí. Por esta noche tan especial, porque dentro de muy poco tiempo vamos a estar juntos para siempre. Ojalá. Así será. Buenas noches, señor Castelo. Es un placer verlo en tan buen lugar y con tan buena compañía. ¡Rafael! ¡Hola, Macarena! ¡Qué increíble! ¡Nos接下來! ¡Gracias! Mi amor está cayendo, profundo en esta noche, te siento tan extraña. Estoy desfalleciendo, buscando en tu universo alguna contraseña. Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo desbastado. Rodeada de codicia, solo es cuestión de tiempo que olvides tu pasado. Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. 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 Así que conoces a Raúl, qué coincidencia. Bueno, en esta ciudad todo el mundo termina conociéndose al final. Cierto, bueno, nos conocemos por algunas relaciones familiares. A propósito, por su casa, ¿todos bien? Muy bien, gracias. Qué bueno. Los dejo disfrutar. Oye, te voy a llamar para que conversemos. Sí, por favor, necesito hablar contigo. Tenemos mucho de qué hablar. Oye, ¿cómo está tu hijo? ¿Sigue viviendo contigo? Sí, pero yo creo que por poco tiempo, porque está a punto de casarse. No te puedo creer, Ignacio. Sí. Estoy muy joven todavía. Cierto, claro que la familia de ella está un poco reacia, son de rígidos principios morales. Pero yo creo que todo va a resultar bien. Es un placer ver lo que disfruta tanto de la vida, señor Castelón. Oye, los dejo, por favor, no dejes de llamar. No, mañana te llamo. Qué bueno. Chao. Un gusto verte. Igual. Qué increíble que conozcas a Rafael Recalde. Ah, es un excelente psiquiatra, ¿no? Discúlpame, tenía que saludarlos, son unos amigos. No te preocupes, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Te molestó que hablara con Rafael? ¿Sabes qué? Él y yo somos amigos, él me ayudó mucho cuando yo tuve un problema, como psiquiatra, ¿te fijas? Eso es todo. No sé, no tienes por qué dar explicaciones, Marta Arena. Bueno, te las doy porque te veo que estás molesto, parece que te enojaste porque lo saludé. No, 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 es que lo que pasa es que me molesta la gente desagrada. Eso es todo. Bueno, como él vino a saludarte, yo pensé que ustedes eran amigos. Mira, vámonos, ¿quieres, mi amor? Ah, pero mi amor, ¿por qué nos vamos a ir ahora? Lo estábamos pasando tan bien. Por favor, vámonos, mi amor. Mamá, pensé que estabas durmiendo. ¿No ha llegado el papá? Estaba revisando en mis cosas y encontré algo. Yo sé que te va a servir. Abre, mi hijo. Mamá. Por favor, mira esta pequeñosa. Qué chiquitito. Qué chiquitito. Mamá. Linda. Todas estas cosas son suyas y de la Connie cuando era chiquitita. Yo las guardé pensando que algún día... Bueno, son tuyas y ahí las tienes y te van a servir mucho. No, si es que es una pequeñez maravillosa. Mira, por favor, el pantalón que usabas tú. Y ese pantalón es tuyo también. Precioso, ¿verdad? Esto creo que era de Connie. Mira qué lindo. Está precioso. Qué bueno que te guste, hija. Ay, esa era tuya también. Mi osito. Ahí está tu osito, ¿viste? Qué belleza. Qué bueno que te guste. Todo esto te va a servir. ¿Qué estás escribiendo, hija? Ah, es un cuento. Es que como Ignacio tiene que trabajar y estudiar, yo le ayudo un poquitito con el colegio. Voy a venir a buscarlo mañana a las ocho de la mañana. Cuenta, 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 cuenta. Cuenta. No, menos, compadre. ¿Por qué he tenido algún atado? No, es que no se me ocurrió nada para el cuento de la bilirruina. Lo único que escribí fue lo que nos pasó en la serena, pero eso no es un po... Bueno, pero no hay problema, compadre. A mí me lo hizo la Andrea, viejo, compadre. Además, lo único que tenés que hacer es inventar un relato, ¿no? Oye, tú que tenés polenta literaria, no me lo leerías y así se me ocurre algo. ¡No, papá! Oye, que soy mala onda, ya, chao, filo. Nada, nada, a mí, yo te digo, por última vez. Al Mauro le pasa algo, estoy segura. Ayer llegó súper contento a la casona. No, si no le pasa nada. Mira, estuvimos conversando de lo más bien. Yo le dije que estaba súper enamorada de Luciano y él me entendió. Oye, si el Mauro no es tan mala persona. Oye, ¿qué onda tú con el Marquito? Yo bien, ¿eh? Pero él contigo... ¿Qué pasa conmigo? Lo que pasa es que te vio con el Mauro. ¿Y qué tiene si no estábamos haciendo nada malo? Bueno, pero eso lo sabemos nosotras, pero no él. Y bueno, él me preguntó y... ¿Qué querés que le hagas vos? ¿No le pareció bien? Ah, buena, lo único que faltaba, porque le tengo que dar explicaciones al Marco, buena. Hay que ver. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Mauricio. Nos entregamos las sábanas, parece, ¿eh? Sí, sí, a la primera hora ya no llegué, pero a la segunda llego justo. ¿Y cómo estuve en la universidad, mixto? Bien, muy bien, pero ahora tengo que ponerme a estudiar porque empiezan los exámenes y son dificilísimos. Uy, igualito que mis hijos, que son tan estudiosos. Solimita, ¿qué le pasa a la Marilyn? Ay, nada, nada, ya se le va a pasar. Yo después voy a hablar con ella. Bueno, permiso, me tengo que ir. Permiso, señora Solimita. Sí. Oiga, yo no llego a almorzar, ¿eh? Chao, hasta luego. Chao, Mauricio. Que te vaya bien. Gracias. Tan contento que está el Mauricio desde que pololeaba con la Danielita, que yo no lo veía así. Oye, no habrán vuelto. Ay, ¿cómo se te ocurre, Antonio? La Daniela está perdidamente enamorada de Luciano Rivarosa. Yo no sé qué va a hacer de esa niñita en medio de todos esos ricachones tan desagradables. Oye, los ricachones puede que sean desagradables, pero Luciano Rivarosa no tiene nada de desagradables. Yo estoy de acuerdo con usted, señor. No me diga que yo soy el primero en levantarme. Nada de eso, don Humberto. Lucianito tomó desayuno primero y se fue corriendo. No me dijo a dónde iba. Vaya una a saber dónde andará. Seguramente algo relacionado con su gente. No, no, nada de eso, porque se iba muy empaquetado. Él no va así a las carreras. Hola, papá. Hola. Buenos días. Buenos días. Pensé que te ibas a quedar en la cama. No. ¿No? Nada de cama. El señor Rivarosa tiene muchas cosas que hacer. Tú tampoco tienes idea de dónde está Luciano. No, ¿por qué? En algo raro andado. Buenos días. Buenos días, don Luciano. No esperaba esta sorpresa. ¿Y por qué no está en su oficina? Bueno, como don Humberto no está, yo le estoy ordenando todos sus papeles para que cuando él llegue esté todo listo. Ah. Mire, Regina, ¿sabe? Yo quiero informarme acerca del funcionamiento de la empresa Rivarosa y le voy a pedir su ayuda. ¿A mí? Encantado, Luciano, pero sabe que en este momento yo tengo dos reuniones, no va a poder ser. ¿Qué le parece si conversamos después de almuerzo? Sí, no. No, porque cuando usted pueda. En todo caso va a ser para largo. Sí, sí, no se preocupe. Yo me voy a quedar aquí un ratito intrusiando. Perfecto. Cuénteme, ¿usted va a reemplazar a don Humberto? Eh, no. No, de ninguna manera, pero sí quiero quitarle un poquitito de pega encima porque no se siente muy bien, pero entonces quiero ayudarlo. Claro, me alegro mucho que se preocupe por su padre. En todo caso, aquí en la oficina no ha habido ningún problema. Yo me he encargado de todo personalmente. Qué bueno. Pero a partir de ahora voy a estar yo también, para ayudarte. Ah, claro. Permiso. Sí, Ana. La fiesta terminó y todos volvieron a sus casas. El sueño se había cumplido. Los niños cerraron sus ojos y decidieron que era hora de ir a dormir. ¡Bravo! 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 Por eso, Daniela, muy bien. Un 6. ¡Oh, pero señorita, ¿cómo un 6? Mire, Carvalho, si no le molesta, soy yo la que pongo las notas, ¿ya? Esto simplemente fue una duda que me ha saltado. A ver, ¿cómo va, Claudio? Ausente, señorita. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Está enfermito el pobre chico. Ya, entonces no se olviden de llevarle los apuntes para que no se atrase, ¿eh? Ya, pues llévale los apuntes. José Luis, queremos escucharlo a usted. Ya. Ya, pues, rapidito. A ver. Eh... Mi cuenta se llamaba Una noche en la serena. Esa noche, el cielo de la serena se veía más azul que nunca. Señorita, no puede ser, esto es un plagio. Oye, oye, déjame terminar, ni siquiera empezaba a leer mi cuenta. Mira, mira, qué coincidencia, porque se igual que el mío. Bueno, no sé, pues fue un... Ya fue. Silencio. Continúe. Ya. Un alcance nomás, señorita. Y el mar reflejaba el brillo. El brillo de la John Lennon van. Todas las pichichas gritaban y ahí estaba yo, sencillo como siempre, con un bajo estéreo entre las manos. Las primeras líneas nomás. El tal de esta que son de su ciudad. Francisco. Francisca, yo creo que nosotros no tenemos nada más que ver. Mira, yo sé que no quise escucharte cuando estés en mi casa, pero esto es muy importante. Tienes que mirarte. ¿Yo? ¿En qué? No podemos hablar aquí. Sí, vamos a trobar un café y ahí conversamos. A ver, venga. Lléveme, pues. ¿Aló? No, la Danielita no está. ¿Qué le llama? ¿Ya? Ah, perfecto, yo le digo. Sí, no se preocupe, adiós. ¿Quién era? Para la Daniela, una firma de cosméticos que tenían que grabar la segunda parte de un comercial. Ah, pero claro, pues se la iba a haber olvidado, ¿te acuerdas que yo la llevé? Pero eso no se había terminado. Sí, lo que pasa es que si salía bien el primer comercial, se iba a hacer el segundo y por lo visto salió bien. Bueno, vamos a trabajar, chao. No vengas tarde a almorzar, ¿ya? Ah, oye, voy a traer a la Daniela, yo tengo que ir al colegio a pagar. Pero, Sergio, si estamos a fin de mes. Sí, bueno, pero tengo una cuota estrasada, pues, mi amor. Uy, pero, pero, Sergio, ¿cómo es eso? No, 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 pese a reclamar, por favor, no me reclamen, ya. No, págala. Hoy día la pago, así que no hay ningún problema. Pero la paga sin falta. La pago, sí, chao, chao. Sergio, no me hagas pasar vergüenza. Gracias. Mauricio, yo... La verdad es que tengo problemas. ¿Y yo qué tengo que ver? Tú me puedes ayudar. Y si lo haces, después te devuelvo la mano. ¿Qué pasa ahora, Francisca? Luciano y yo. Las cosas no andan muy bien. Bueno, tengo que reconocer que Daniela es una mujer atractiva y... Y que Luciano se entusiasmó. Oye, Francisca, me sé tu historia de memoria. O mejor dicho, tus mentiras. Yo ayer estuve con Daniela y ella está muy enamorada de Luciano. Ellos dos siguen juntos y están fantásticos. A propósito, ni me mencionó que tú pensabas casarte con él. Sí, tienes razón, es cierto. Lo que pasa es que me duele aceptarlo, pero es verdad. El problema, Mauricio, es que yo no lo puedo aceptar. Entiéndeme, necesito separarlos. Bueno, tendrás que aceptarlo. Nosotros no podemos hacer nada. Sí, sí podemos. Yo no quiero hacerle daño a Daniela. Y tampoco quiero que tú se lo hagas. No, sí, yo no quiero hacerle daño, entiéndeme. Yo quiero estar con Luciano. Y si hay algo que tú puedes hacer. ¿Qué quieres, Francisca? Que hables con él. Yo, pero tú estás loca. Tú, tú por lo leaste mucho tiempo con Daniela, ¿cierto? Sí, tres años. Y vas a aguantar que un tipo que aparece de repente, solamente porque la encontró bonita, te la quite. Ya me la quitó. No, no, todavía hay tiempo. Pero, ¿qué crees que haga? Que vaya donde Luciano y le diga, Luciano, por favor, yo estoy tan enamorado de Daniela que tú déjala. No, no. Que siempre hay dudas. Nada más que eso. He quedado gratamente sorprendida con el trabajo de ustedes. Está excelente. ¿Le gustó mi estilo romántico? Muy lindo, Carmencita. Has mejorado mucho. ¿Ve que no le copié la calma, señorita Iris? Bueno, es cierto que las dos primeras frases son casualmente coincidentes, pero no el resto. Es un estilo fantástico. Te felicito, Jota. ¿Ciencia ficción? ¿Por qué ciencia ficción? No, es vivencial. Todo lo que conté es la pura verdad, ¿no es cierto, Ignacio? Bueno, lo de las mujeres persiguiéndolo por la serena no tanto, pero el resto sí. Y eso es que las multitudes te llamaban y te gritaban, Jota, Jota, tampoco me acuerdo. Bueno, pero había que ponerle un poco de magia al asunto, si no. Danielita, ¿tú que tienes relaciones más cercanas con la de distinguidas familia ribarosa? ¿Me puedes decir cómo sigue la salud de nuestro queridísimo don Humberto? Bueno, hasta donde yo sé, está súper bien. Señorita Iris, señorita Iris, pregúntele por la salud de Luciano, ¿no es que le tiene agarradito el corazón? De eso sabe harto. ¡Luciano! 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 Lucianita, lo están esperando. ¿Quién me está esperando? Como un joven que no conozco, dice que se llama Mauricio. ¿Mauricio? ¿Está ahí? No, no, qué helada. Ya, ya. Hola. Hola, Luciano. ¿Qué querés? Necesito conversar contigo. A ver, ¿qué pasa? Bueno, es sobre Daniela. Yo sé que tú y ella están muy enamorados y... Pero espérate una cosita. Cualquier cosa que quieras comentarme acerca de Daniela, yo preferiría que ella estuviese presenta. ¿Ok? Sí, te encuentro toda la razón, pero... Mira, yo... Yo quería convencerte de ella. Bueno, nosotros probablemente tanto tiempo y... Ay, sí, 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 eso sí lo sé. Bueno, yo por lo menos la quiero mucho y estoy preocupado por ella. Yo no sé si tú sabes la situación económica de su familia. Tú sabes que su papá se quedó hace diez años y... Ay, sí, todo eso lo sé. Bueno, a ellos les cuesta mucho mantener la casa y... Y Daniela tiene que trabajar para ayudarnos. ¿Te acuerdas cuando conociste a Daniela? Ella era promotora. Sí, pues, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, a mí no me gustaba que trabajara en eso, pero... Las cosas en esa época no estaban muy bien en la casa. Bueno, y ahora no está mejor. Espérate. ¿Por qué no hay directamente al grano? Bueno, lo que pasa es que... Daniela tiene que trabajar y... Bueno, yo sé que a ella no le gusta lo que está haciendo y... Bueno, yo no debería hablar de esto, pero... A mí me preocupa... ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Pero qué pasa? ¿Hasta cuándo? Bueno, es por su situación económica. Luciano ya está trabajando por dinero. Y bueno, tú no tienes ese problema. Podrías ayudarla. Oye, me alegro por las escritoras. A la Carmen le fue súper bien. ¿Sí? Escribió un cuento precioso y súper romántico. No te creo. Más o menos romántico nomás. Oye, Carmencita, te llevamos a la casa. Ya, tío, gracias. El Jota se ha molido de envidia. Sí. Oye, papá, ¿y a qué viniste? ¿A pagar? Pues no, es que tenía una cuota... Uy. Te llamaron por teléfono, Daniela. Ahora me acordé. ¿Ah, de quién? Sí, sí, de la agencia esa donde hiciste el comercial resultó y van a ser el segundo. Ah, no te creo que fue la bonda. ¿Viste, Carmen? Me estoy haciendo famosa. Te da un poquito. No te preocupes, no le dije ni una palabra a Mauricio sobre la foto. Le hablé sobre la situación económica de la familia de Daniela, sobre su necesidad de trabajar. Digamos que lo orienté sobre las cosas que tiene que decirle a Lucía. Pero, Francisca, a ti que te pasa, nunca te puedes guiar tranquila. No, no puedo, no puedo. Regina, es que no me entiendes. Está en juego mi futuro, más allá de tus intereses comerciales o vengativos con la familia Rivarosa. Con la foto no ha pasado nada y yo tengo que hacer algo, no sé, preparar el terreno, algo. Luciano está metido en la oficina, ¿me entiendes? Fue hoy día en la mañana revisarlo todo. Yo no he tenido tiempo para revisar los papeles. Me asusta. No te preocupes si Luciano no tiene idea del manejo de una empresa. Pero no es muy difícil darse cuenta que las cosas no andan bien. Yo no he tenido tiempo para arreglarlo todo. Estoy loca, si no es una cosa, es otra. Se va Pablo y ahora llega Luciano. Tranquila, Regina, tranquila. ¿Qué te pasa? ¿Tienes problemas con Rodrigo? Hace tiempo que te veo nerviosa. Francisca, por favor, sabes perfectamente que las cosas entre nosotros dos no andan bien. ¿Por qué no te deshaces de él? Podrías encontrarte otro mucho mejor y hasta fiel. No digas estupideces. Rodrigo sabe perfectamente qué hacemos nosotras dos. Es mejor tenerlo a nuestro favor que en contra. ¿Estás enamorada de él? Lo necesito. Te entiendo. Yo también necesito a Luciano. Entonces, haz las cosas bien porque si no lo vas a perder. No, no lo voy a perder. Yo no. Espero que Mauricio no me falle esta vez. No sé si entendí lo que trato de decirte, pues, Mauricio, ¿no? Que aquí el que peor lo pasa eres tú. Así que lo mejor es que no te sigas metiendo entre nosotros. Déjala, Danila, tranquila. Y ya sabe lo que hace. Si le gusta trabajar, que trabaje, ¿ok? Igual cuente con todo mi apoyo. Bueno, ojalá tú puedas ayudarla. Ya, chao. ¿Hola? Nos volvemos a encontrar. Perdón, yo creo que usted está equivocada. Yo no, usted no la conozco. Permiso. ¿Lo conociste? No sé. ¿No sé? Creo que lo vi por ahí alguna vez. Oye, ¿qué querías? No, no estábamos conversando. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Ah? ¿Qué? Estaba, que estaba desaparecido. ¿Qué hacías? Bueno. Mira, si te cuento, no me vas a creer. Bueno, cuéntame. Estaba trabajando. ¿Tú? Trabajando. ¿Qué me dices? No, no lo puedo creer, Luciano. ¿Qué me dices? Sí, pero me parece muy bien. No tienes ninguna obligación de trabajar. Oye, ¿quién te entiende a ti, mamá? Cuando yo no quiero hacer un trabajo, tú me dices que sí, que lo haga. Y ahora que quiero, me dices que no. Oye, Daniela, escúchame una cosa. Mira, hacer ese trabajo depende exclusivamente de ti. La plata para la casa está, tu colegio está pagado. Así que, por favor, no te sientas presionada. Oye, si no tienes nada que ver con sentirse presionada, Sergio. Imagínate que Luciano se entera que ella está haciendo esa ordinariese. Además, imagínate que el papá de él te vea en la televisión. ¿Pero qué tiene si Luciano también sale en la televisión por lo de las carreras? Además, tú misma me dijiste que no tenía que importarme mucho lo que dijera él. Sí, linda, pero tampoco se trata de hacerle la vida imposible al caballero, pues. Ven, 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 venga para acá. Escúchame una cosa. Tú tienes planes, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tus sueños son la cosa más importante en el mundo. Tienes que realizarlos. A lo mejor lo puedes hacer, a lo mejor no puedes... Pero que nadie diga que no lo intentaste. ¿Tú crees que me resulte? ¿Qué crees tú? Que sí. Entonces, pues, confía en ti. Todo lo que tú quieras lo puedes lograr. ¿Vas a ir, Daniela? ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? ¿Hacen el comercial, pues? Sí, mamá, voy a ir. Muy creativo el postre de Marilyn, ¿no? Cambiando el tema, no se puede negar que a la Daniela la ha ido bien, ¿ah? Yo me alegro porque es mi súper amiga, pues, señorita. Pero también me da un poquito celo. ¿Por qué a algunas personas les resultan tan fáciles las cosas y a otras no cuesta tanto ganarnos el pan? Es sencillo, pues. ¿Se tiene polenta o no se tiene polenta? Y tú pareces que no tenés nada de polenta. Señorita Iris, ¿y cómo ha estado la polenta de este muchacho? Bueno, yo tengo entendido que la polenta es un plato popular del norte de Italia que se fabrica con harina de maíz cocido. Ah, claro, no, sí entiendo. Pero que, usted sabe, los cabros dicen cualquier cosa, metalinguaje. Bueno, pero por algo se ha creado el lenguaje. Lógico. El castellano es un idioma muy rico en términos. En Chile se usa el mínimo de lenguaje y para colmo se usan otros que no corresponden. Yo no estoy ni ahí con ese lenguaje. O sea que usted es una purista del lenguaje. Purista, purista, sí. ¿Ves, papá? ¿Ves, papá? Ella tiene polenta lingüística. Tú no, porque no sabes hablar. No sabes qué es lo que ha pasado. Bueno, está bien, está bien. Pero lo que quería preguntar yo, bien chileno, ¿cómo le van las notas a este muchacho? Bien, mejor. En realidad todo el curso ha hecho un muy bonito trabajo. Claro que para serle franca, cuando todos empezaron a subir las notas, yo hasta llegué a pensar que había alguien robándome las preguntas. Señorita Y. ¿Cómo? Pero, ¿cómo puede pensar una cosa así? O sea, yo personalmente no me imagino quién puede ser tan mal alumno y hacer una cosa, robar las pruebas. No, yo creo que no sé, no sé. Me siento súper ofendido, ¿ah? En nombre del curso. ¿No es cierto, Carmen? No sé, porque hay personas que pueden ser capaces de cualquier cosa. Ponte tú de robarse preguntas de las pruebas y después venderlas. ¿Qué delincuencia sería eso? Oye, Carmen, perdóname, pero nosotros no estamos en cualquier colegio. ¿Cómo se te ocurre decir una cosa así delante de la señorita Irma encima? No, ve, eso significa no tener polenta en el cerebro. Delincuencia, Coco, no me cabe en la cabeza. Entonces voy a hacer entrega de los instrumentos requisados. Así da gusto tener un hijo inteligente que tiene polenta artística, responsable. Gracias, papito, ve. A mí también me da alegría que se reconozcan los méritos porque cuando uno tiene méritos hay que reconocérselo o no. Yo creo que todos tenemos razones para sentirnos muy gratificados. Yo sé, yo sé que si me quedo aquí, el chico Adrián me va a ubicar, me va a ubicar y va a venir y se va a armar el tremendo escándalo. Ay, capaz que me pille volando bajo también y yo le diga que sí y se acaba en mi carrera artística antes de empezar. Pero tranquilízate, Marilyn, ¿cómo te va a ubicar si nadie sabe que vives aquí? ¿Y cómo supo el teléfono? ¿Ah, cómo supo el teléfono, señora Zulemita? Mire, el chico Adrián es muy vivarancho, pero sí es muy pillo por algo de un ser que lo tiene ahí a cargo del negocio. Sí, es que seguramente él te estaba tratando de ubicar, entonces, bueno, le dieron algún dato y él pensó que tú estabas trabajando aquí. Pero tranquilízate, Marilyn, no pienses más en eso porque te vas a enfermar de los nervios. Mira, seguramente él no te va a poder ubicar porque cómo vas a ver, ¿entiendes? No seas tonceta, Marilyn. Quédate tranquila. Sí, 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 está la dirección. Sí, sí, trabaja aquí hace tiempo. Mire, Zulemita, yo sé, yo sé que el Adrián va a estar ocupando todo el tiempo libre que tiene para llamar por teléfono a ver a cuánta pensión y a cuánta fuente de soda encuentre por ahí. Él no se va a dejar estar así nomás, no sé. Es muy pillo, es muy pillo. Vas a ver que si dejas de pensar en él se te va a olvidar. Sí, pero yo sé por qué te lo digo, hazme caso. Sí, es que estoy tan nerviosa, tan nerviosa. Hay gente muy tonta. ¿Por qué? ¿Qué pasó, mi hijito? Ha estado todo el rato llamando a un tipo preguntando por una tal Gladys Castro. Y yo le dije que sí, que trabajaba aquí, que yo era su patrón y que me tenía aburrido porque no hacía el trabajo porque pasaba hablando por teléfono con tipos que la llamaban, tipos que la llamaban, así que le dije que la viniera a buscar. Pero ¿por qué hiciste eso? Porque me tenía hasta aquí. Mamá me decía, yo sé que la Gladys vive ahí. Entonces le di la dirección para que viniera a buscarla. ¿Le diste la dirección de aquí de la casa? Sí. Va a venir, va a venir. El chico, el Adrián, me encontró, yo sabía. Yo sabía que me iba a encontrar. Mariel, Mariel. ¿Dónde está la madre? ¿J? No sé, está rara, no sé, no sé lo que le pasó. Ok, chao. Hola. Hola. ¿Y? ¿Novedades con respecto a la visita de noche? Eh, mira, en realidad no sé todavía por qué esta mañana hablé con la Andrea y me dijo que no había hablado todavía con el papá. Ah, pucha, qué lata. Yo pensé que estabas hablando con ella ahora. No, no, era el Jota. Lo que pasa es que el papá le escondió el bajo y el equipo porque le había oído mal castellana, entonces... Bueno, menos mal que a ti, no, porque igual tenemos una función mañana, entonces... Oye, ¿y a ti cómo te fue en tu cita de anoche? Ah, me fue muy bien. Mejor de lo que yo pensaba. Oye, papá. ¿Eh? ¿Cuándo vais a atinar con tu vida, viejo? ¿Qué onda, Nacho? Yo siempre atino, lento, pero seguro. Te apuesto aquí el Jota que le fue mal con el furgón del Juanito. ¿Sí? ¿Aló? Eh, sí. Eh, sí. ¿De parte de quién? ¿Quién? Eh, un momentito, por favor. Papá. Es el viejo de la Andrea. Qué bueno. La llamada que estabas esperando, viejo. ¿Qué onda, loco? Oye, por favor, ¿te podrías ir a tu dormitorio porque tengo que hablar en privado con él? Ya, por favor, viejotina. ¿Aló? Señor Recalde, si su hijo y mi hija tienen un problema, quiero que sepa que yo estoy dispuesto a conversarlo. Pero quiero que sea personalmente. ¿Eh? Y ojalá hoy mismo. ¿En su casa? Muy bien. A las siete y media, ¿no? Ahí está. Gracias, papá. Gracias, papá. Yo sabía que tú lo ibas a hacer, Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias. Ven. Bien. Esta es mi pieza. ¿Te gusta? Pero prefiero la dueña. Qué rico que viniste. Te echaba tanto de menos. No. Ay, yo también. ¿Qué quise de esto? Ana. Te amo. Yo también te amo. Ven, te voy a contar algo. ¿Algo bueno o algo malo? Algo bueno, pues. Me llamaron para hacer la segunda parte de un comercial. Eso quiere decir que aceptaron la campaña. ¿Un comercial de qué? De cosméticos. Creo que algo te comenté, ¿o no? ¿Y te pagan bien? Sí. Bueno, más o menos. ¿Por qué? Pero te gusta hacerlo. Oye, ¿por qué tanta pregunta? No, yo lo decía porque si no te gusta, ¿sabes? Yo había pensado en una pega para ti. ¿Una pega? ¿Y de qué? Mira, todo caso es algo como más estable. Por eso pensé que te podía interesar. Mira, es como jefe de promotora ahí en el Jeep Fan Race. Puede ser entretenido. No, Luciano. Gracias, pero yo puedo conseguirme mis propios trabajos. Bueno, yo lo decía porque, no sé, igual conozco a alguien ahí y puede ser como... Sí, pero tú dijiste que no ibas a correr más. No, si no voy a correr más. Si yo pensé por ti. Piénsalo igual. Luciano, que iba a dejar de correr y ¿cuándo te dijo eso? ¿Qué es lo que pasa? Lo decidió la Serena después de prometérselo a su novia. Ah, ese fue el motivo. Y hay otra novedad, papá. Me aseguró que se iba a poner a trabajar. ¿A trabajar? En las empresas privados. No lo sabía. Hoy día fue a la oficina. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Eso qué? Nada, son papeles en la oficina. Esta misma tarde voy a la oficina a ver cómo van las cosas y sobre todo a enterarme qué chambonada ha hecho en su primer día laboral nuestro Luciano. Fernanda, si eso fuera cierto, que me dijo trabajar en las empresas sería uno de los momentos más felices de mi vida. Pero tú lo conoces, papá, y no hay que tomar al pie de la letra sus intenciones. Esa decisión de Luciano de trabajar también tiene que ver con esa niña Daniela. Yo creo que él se siente responsable de su papel de futuro esposo. Él te dijo eso. No es solo mí el que quiera oírlo. ¿Te sorprende? No. Me preocupa. Bueno, ahora, no me voy a ir a dar un sauna y a tarde a lo mejor me voy a dar una vuelta por la oficina. Qué bueno, creo que se va a hacer muy bien salir a este encierro, papá. Me va a hacer muy bien. Luciano está en la casa. No. ¿No? Y creo que no hace falta que preguntes con quién está. Voy a estar en mi pieza. De acuerdo. Voy a ir a ver, voy a ir a foco. Voy a ir a ir a foco. Voy a ir a foco. Voy a ir a foco. Si yo sé que no hay ningún motivo para que mi papá esté molesto contigo Y menos para que la Amelia te corte el teléfono Yo no sé lo que pasó ahí Y te juro, mi casa está patas para arriba con todo este problema ¿Cachai? Todo esto que te conté de mi mamá Bueno, a mí todavía me cuesta asumir eso, ¿no? Si fue tan de golpe Ni siquiera he podido conversar con mi papá A mí también me sorprendió mucho Porque no pensé que tu papá fuera ese tipo de gente Que se fija en la situación económica O en la familia de alguien para aceptarlo No, si no es así No es así Por eso a mí me extrañó muchísimo Que cambiara de opinión así de un día a otro Porque No sé, fíjate, de repente pensé que era la Fernanda Que le había llenado la cabeza con pajaritos Pero no, averigüé y no, nadie Entonces por eso me extrañaba así Tanto cambio Pero ¿sabes qué? Lo importante es que no nos enrollemos, ¿ya? Si todo esto ya se va a arreglar y voy a hablar con él A mí me interesa lo que pienses tú Si tú sabes lo que pienso Yo te amo Te amo Estoy loco por ti Te juro que nada ni nadie nos va a separar Nunca ¿Y tus cosas cómo están? Me supongo que bien Mejor Me imagino que debe ser tan difícil para ti Todo esto que estás pasando Y No sé, a mí me gustaría tener más tiempo Para estar contigo Y ayudarte en algo Que yo cacho que primero tengo que desenrollarme Pero dime, ¿qué puedo hacer yo? Estar conmigo Eso me hace demasiado Ay, Luciano Qué sorpresa más agradable Justamente estaba pensando Decirle a la María Daniela Que te convidiera a comer Algo rico Para que pudiéramos hablar de todas las cosas Bueno, todos los problemas familiares Que salen De los matrimonios No sé Ay, mamá, por favor Luciano y yo no hemos pensado en casarnos ¿Cómo? ¿Y entonces qué es lo que es esto? Bueno, estamos súper enamorados Pero todavía no tenemos planes de matrimonio Oye, no, 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 no Perdónenme Yo seré como seré Ustedes podrán estar de acuerdo conmigo o no Pero yo, como mamá Responsable Exijo una respuesta ¿Se van a casar? ¿Sí o no? Eh, es que lo hemos estado pensando Y de verdad queremos casarnos Y lo que Daniela quiso decirle Es que a lo mejor no tan pronto Ah, entonces ¿cuándo? 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 ¿En qué anda Amelia? Soy yo, papá Ah, ¿qué pasa ahora, Fernanda? Papá Eso que te dije de Luciano Que quería trabajar No le digas que te lo comenté A lo mejor quiere dar con una sorpresa Tú no tienes de qué preocuparte Luciano Me cuenta todo No es de lo que se calla nada Seguramente me lo va a comentar Hay otro asunto que me preocupa, papá Te lo quise comentar antes Pero es algo delicado Es sobre Daniela Daniela ¿Qué pasa ahora? ¿Te acuerdas que un día vino Francisca Y nos dijo que había visto una de esas películas? Sí, me acuerdo perfectamente Pero yo no creo que sea el momento para comentarlo Papá, no sacamos nada ignorándolo Todo lo contrario Yo no ignoro nada, Fernanda Pero estoy cansado Quiero tomar un sauna Después conversamos ¿Qué te parece? Escúchame Si tú no quieres hablar con él Yo puedo hacerlo Ya Yo voy a hablar con Luciano Tengo muchas cosas que hablar con él Tú no digas nada De lo cual no estés completamente segura Ah, o sea que hay que seguir cerrando los ojos, ¿ah? ¿Vas a seguir sin enfrentar los problemas Como lo has hecho siempre? Te dije que yo voy a hablar con tu hermano Ahora déjame tomar ese famoso sauna Por favor Bueno, está bien Aquí nadie ha hablado de matrimonio Yo he llamado al señor Recalde Para tratar de encontrar una solución razonable a este problema Eso es todo Era justamente lo que nosotros pensábamos que tú debías hacer Además que papá de Ignacio está de acuerdo con que nos casemos Y es lo que nosotros queremos Lo que piense ese señor o lo que quieran ustedes Puede ser absolutamente opuesto a lo que pensemos y queramos nosotros Mira, tu papá puede buscar las soluciones que quiera Pero no va a ser ninguna que no sea mi matrimonio con Ignacio ¿Pero qué pretendes ahora? ¿Negociar? ¿Qué? ¿A dónde me vas a esconder para que no se me note el embarazo? ¿O también tienes planes para mi hijo? ¿Que no puedes entender que nosotros queremos estar tranquilos Como cualquier pareja normal que se quiere? ¿Qué tanto tienes que hablar para eso? ¿Terminó de hablar, señorita? Porque si terminó de hablar, puede retirarse Andréita, vaya a su pieza, yo voy a hablar con el papá Vaya, mi amor ¿Qué le piensas decir a Rafael? No sé Solo una conversación En todo caso Hay que terminar toda esta serie de De histerias colectivas que se están produciendo en esta casa todos los días Bueno, pero si él cree que es bueno que se casen tú ¿Qué? Mi gran y no me has dicho nada, Loreto Ya veremos Raúl, ¿no crees que sería mejor que yo te acompañara para que las cosas salieran? No, 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 no No, no, es mejor que vaya yo solo Alguien tenía que dar el primer paso y me tocó a mí Y mira, si me atraso, no te hagas películas ni te inventes historias Porque yo estoy desde las siete y media en la casa del señor Racaldi Hasta luego Hasta luego Que te vaya a ir ¿Hablaste con la mamá de la Andrea? No La señora Loreto es más comprensiva así, ¿eh? Ella hizo que él te llamara por teléfono, ¿no es cierto? No Bueno, pero cuando te dije que era él, tú te reíste y me dijiste que estaba esperando el llamado Claro, por supuesto Bueno, ¿y qué onda? Estaba mala onda, buena onda, no le importaba nada de nada No, mira, yo diría que estaba más tranquilo Ya, pero cuéntame, pues papá, una vez por suerte Yo no tengo nada que contarte, viejo Mira, ¿sabés qué más? Sin la Andrea le voy a preguntar a ella No creo que el papá le haya dicho nada todavía Vamos a ver Aló Aló Sí, un momentito, ¿de parte de quién? Si algún paciente dile que me llame a la consulta, yo no entiendo que en la casa Es una antigua paciente y amiga, papá Macarina 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 Ya, me voy, chao Chao Aló Ocupado, ocupado, ocupado Yo no sé, para que llamo a la Ignacio si pasa todo el día hablando con la yo con los chilenas Y después dicen que tienen problemas Yo no sé qué momento tienen para tener problemas si pasan todo el día juntos Claro, mañana actuamos y nos hemos ensayado Y total, no importa, las llenas nos van gracias Total, no hay problema Lo que yo digo, que si algún día en este país alguien inventa una fábrica con polenta se va a hacer rico Oye, hijo, está... No, 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 papá, no, 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 no Estoy para solucionar en los puntos de solución a nadie Hijo Escúchame Lo que pasa es que tengo una gran... Oye, yo también tengo una gran duda Y es que si voy a seguir siendo músico o me busco una pichicha para tener los mismos problemas que el Ignacio Mira, no, yo te entiendo perfectamente Yo lo que te quería decir es sobre esos llamados telefónicos que hay del tipo llamado Adrián y que llama a la madre Ya, está bien, está bien, está bien Me han retado todo el día El tipo me tenía hasta aquí y decía que aquí vivía una clave de escastro Yo le dije que sí, que vivía aquí y que viniera a buscarla Estaba mal, perfecto, pero ¿para qué me retan todo el día? Papá, estoy en otra, ahora te podís... Estoy en otra, estoy en otra, estoy pensando otras cosas Escúchame Escúchame, escúchame Yo también estoy en tu caso, así que no te pongas así El problema es el siguiente Mira, yo tengo unas dudas Y la duda es la siguiente ¿Por qué? ¿Por qué se asustó tanto la Marilyn cuando se habló de ese tipo? Obvio, porque a la Marilyn se le cae la polenta de la olla, pues papá ¿Qué me quieres decir con eso? Ahí sí que no... Que tiene una teja corrida, pues obvio Porque mira, estábamos todos alegres y la Marilyn llora Estábamos todos serios y la Marilyn se asusta Y estábamos todos contentos, no sé, y la Marilyn vuelve a llorar, no sé, está loca Eres rápido de aquí, ¿eh? Eres un carvallo, hijo de tigre Tienes razón, si no tiene por qué asustársela Marilyn Si ella no es culpable de ninguna cosa Él estaba preguntando por Gladys Castro Claro ¿Ella se llama Gladys Castro? No se llama Gladys Castro ¿Cuál es el problema? Ese, pues Entonces, cero problema Cero problema, ya Ahora, ándate tranquilito que estoy pensando, ¿ya? Bueno, 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 ya Chao, chao Tranquilízate, nadie sabe que te llamas Gladys Castro El chico Adrián lo sabe Bueno, pero nadie aquí en el barrio, digo yo ¿Y qué importa el barrio, señora Solemita? Si es que no tendría que saberlo, es el chico Adrián Pero mire, ¿cómo voy a ser tan descariñada yo y no darle mi verdadero nombre? Si más que más, los dos somos del sur, somos compatriotas Bueno, ¿quién tanto surto? Si viene, le dice que estás trabajando aquí, punto Ah, claro Y toda mi espera, mi carrera artística, ¿para qué? Para terminar trabajando en un restaurante Mire, si la Norma Jeans hubiera seguido ahí trabajando de mesero ¿Usted cree que habría sido la Marilyn Monroe en algún día? ¿Habría sido? Dígame usted, contésteme, pues No, ella subo a esperar, señora Si a ella le llegó la oportunidad, ¿me entiende usted? Claro que si la pobre se hubiera encontrado con el pato La habría tramitado todo el tiempo como me ha tramitado a mí Quizás cuánto tiempo más habría seguido siendo la Norma Jeans, nomás Bueno, pero si él viene, vas a tener que enfrentarte No te vas a poder negar, te ha buscado tanto No, esto lo arregla el Jota, señor usted, señora Solomita Yo no ¿Yo? Sí Ah, claro, como si yo no tuviera ningún problema, por claro Mira, escúcheme una cosa El Adrián es como un quiltro rabioso Pero tiene su lado flaco, mire Usted tiene que decirle así con una voz bien golpeadita Decirle Oiga, usted desaparece aquí inmediatamente, si no yo llamo a don Sergio Y santo remedio, ¿ves? Bueno, pero si eso resulta, ¿por qué no se lo dices tú? ¿Yo? ¿Estás loca? ¿Usted sabe lo que me contactarían a mí? Me diría Sale para ir al Sergio ¿Dónde la viste? O así me diría ¿Dónde la viste? Su mamá Usted no la conoce Usted la va a respetar, señora Solomita Hágame esa paletía, por favor Señora Solomita Mamá, mamá Perdona Mamá, dile por favor al Jota que me devuelva mis poleras blancas ya ¿Les quiere escribir yo en Lenombán y las quiere rifar mañana cuando hayan a actuar? Ay, Carmencita Después veo eso, ahora estoy ocupada Claro, mamá Después cuando me las haya arruinado, ¿no es cierto? Mamá, te juro que si no me las devuelve, yo mañana le hago el escándalo en plena actuación ¿Ya? ¿Qué se cree ese cabrón chico, mamá? Y de paso revisa las camisetas del papá Porque él dijo que quería rifar 20 Y a mí me sacó 5 solamente Así que revisa ¿Qué es este cabrón chico? Ah, Mauro Mauro, hola ¿Has visto al Jota? No, no lo he visto, yo vengo llegando de la universidad Oye, y si lo veis, dile que me devuelva el par de poleras blancas que me envió prestada anoche Ah, a ti te las pidió Qué raro ¿Y por qué? No, estaba pensando un poco alta Oye, ¿y tú por qué estás ahí tan contento? Ah, porque las cosas han mejorado un poco ¿Mejorado? Ya, pero ¿en qué sentido? A ver, explícame En todos los sentidos, Carmen Aló ¿De parte de quién? Pero qué amiga Comenta Dejame hablar Una tipa que nos dice quién es Ya Aló Sí, hola Mira, pasé por ahí, sí, conversé con él Espérate un poquito Carmen, ¿qué pasa? Te encanta que no se metan en tu vida, ¿no? Me voy, me voy Ya Padre gatica Ya Aló, sí Voy a empezar a barrer He tenido siempre aspiradora y voy a seguir teniendo Tu papá tendrá que solucionarlo Me comprará otra, por ejemplo Oye, mamá ¿Hasta cuándo piensas mantener todo esto? Parece que el tiempo no pasara Tenemos los mismos muebles, las mismas cosas Solo que otra casa Bueno, ya voy a tener de nuevo mi casa Y ahí mis muebles se me van a ver preciosos ¿Pero no te parece que esto se vería mejor con otro tipo de muebles? No, fíjate, no me parece Mira, cuando tú tengas tu casa La armas a tu gusto y decides En esta casa decido yo Y por ahora decido que quiero tener otra aspiradora Eso decido Bueno Oye, yo te puedo comprar una ¿Tú? Ay, Danielita ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo me vas a comprar tú? Mañana tengo que ir en la tarde al comercial Y además Luciano me consiguió un trabajo de promotora del Big Pan Rex ¿De jefa de promotora? Uy, tú estás loca, Daniela ¿Cómo Luciano te va a estar consiguiendo trabajo? ¿Quién cree él que tú eres? Pero ¿y qué tiene de malo eso? ¿Cómo que ¿y qué tiene de malo? Por Dios, linda Se nota que usted no conoce nada de la vida ¿Cómo le va a estar consiguiendo trabajo? Eso es lo último Te juro Hola, amores míos ¿Cómo están? Hola Aquí estamos más o menos nomás, oye ¿Por qué? Porque fíjate que tu hija Daniela se está volviendo loca Se está volviendo loca, yo creí que ella lo estaba Dile a tu papá lo que me estabas diciendo Ay, mamá, no soy copuchenta, ¿ya? ¿Cómo? Así que hasta con secretitos, con secretitos conmigo Y ella también, así nos vamos Lo que pasa es que Luciano me ofreció un trabajo Como jefa de promotora en el Jeep Y la mamá, no sé, pues le cargó la idea ¿Luciano te ofreció trabajo? Sí Por ningún motivo ¿Qué tiene que andar Luciano consiguiéndote trabajo? ¿Ves? ¿Qué te dije? Sergio, tienes que comprarme una aspiradora nueva Oye, papá ¿Y tú? ¿Qué haces solo comiendo aquí? ¿Está mal? ¿Qué querés que le haga? Si tenía hambre, pedí que me sirvieran una osecita Luego salí al patio, grité bien fuerte Así, ¿quién quiere acompañarme a tomar once? No llegó nadie, entonces aquí estoy solito ¿Dónde estabas, Luciano? Saliste temprano, no viniste a almorzar ¿Qué pasa? Está bien que seas mi hermanita querida Pero nunca tantas atribuciones, ¿ok? Te conozco, sé que en algo raro andas Nada raro Pasé por la oficina del papá Después estuve con la Daniela Después volví a la oficina del papá ¿Y por qué tanta vuelta? Mira, no me gusta nada la idea de que la Regina esté metida en todo ahí No le tengo mucha confianza ¿Y a Daniela? ¿La has visto? ¿Te acabo de decir que estuve con ella? ¿Estás sorda? Me acabo de acordar que tengo que hablar con la Carola Es que quiero conseguirle una pégala, Daniela En Jeep and Race, algo así ¿Y tienes que conseguírsela tú? ¿Algún problema? Luciano ¿Te has puesto a pensar Lo que esa niñita podría querer de ti? Si te refieres a la Daniela No es ninguna niñita Pero está bien, está bien ¿Te has puesto a pensar que ella podría Querer usarte Querer dinero? ¿Qué pasa contigo, Fernanda? Estás cada día más loca, vaya Escúchame una cosa La Daniela y yo ¿Sabes qué más? No tengo por qué explicarte nada de nada Tú estás completamente chalada El problema contigo es que nunca te haya enamorado Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que significa querer a una persona Y eres tú la que usas a la gente Sé perfectamente lo que es estar enamorada Y nunca he usado a nadie en mi vida ¿Oíste? ¿Tú de verdad te crees ese cuento, Fernanda? Te pregunto porque yo tengo otra versión Enseguida Algunas escenas de nuestro próximo capítulo Mi amor está cayendo Profundo en esta noche Te siento tan extraña Estoy desfalleciendo Buscando en tu universo Alguna contraseña Deja de mostrarte Un mundo distinto La vida secreta Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Tan frágil como un niño Ocultas tu belleza A un mundo desbastado Rodeada de codicia Solo es cuestión de tiempo Que olvides tu pasado Déjame mostrarte Un mundo distinto La vida secreta Solo veo inocencia Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos 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 Amame Dile que tu papá es amigo Don Sergio Eso dile Anda Ah, claro Voy y resulta que me agarras El cachetazo a mí No lo dejes entrar Anda Bueno, ya, ya, ya Tranquila Como un brecito Anda rápido No, no, no Las niñitas viven con él Me consta No, con él y con ella Él me va a enseñar El funcionamiento Todo esto Lo siento Pero Pablo Dejó la oficina Si no me equivoco Se fue a Estados Unidos Creo, sí Se fue, pero volvió Por eso Claro Él encantado me va a ayudar Oye, si necesitas ayuda Me avisa Yo te puedo ayudar En la verbal En la específica de sociales Ya, gracias Si a eso usted le llama chantaje Para mí es la única forma De lograr el matrimonio De nuestros hijos Eso es todo ¿Entendió? No, pero después No, ahora, no Pero ¿qué les pasa? No, no, no De verdad Me gustaría saber ¿Qué pasa con la Daniela? Con Daniela no hay ningún problema Luciano Pero sí con lo que ella hace Fernanda, por favor No, Nadia, por favor ¿Qué hace? ¿Qué dice? Buenas noches Busca a la esposa De Raúl Castelot